¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal, no sé cuánto llevamos en el día de hoy Pero vamos a abrir un total de 111 ruletas, ¿y por qué ese número? Pues no tengo ni pa' jolera idea, palita Pero bueno, vamos a darle caña por aquí, ya sabéis que estamos subiendo un montón de contenido sobre StumbleGuys estos días Así que recuerda que si quieres saber todas las novedades, tienes este canalcito bastante guapo al que le puedes dejar un fuerte like Vamos a darle caña, no sé ni qué digo, 10 ruletas de primeras, tenemos la nueva actualización de StumbleGuys Vamos a ver qué expresiones no terminan tocando, qué especiales, qué legendarias, qué de todo Me quedo con el de biología, el profesor de biología ha tocado, perfecto, Inside Out, que se llama eso Me gustaría que toques alguna especial, ¡pum! ¡La primera! ¡Let's go! Esto va rápido, ¿eh? Esto va muy rápido, gente Esto va muy rápido, ya tenemos la primera especial ¡Oh my goodness! Se viene la segunda Yo quiero, yo quiero probar la skin del humo, ¿vale? Esa skin tiene pinta de estar rotísima Y efectivamente, ¡aquí la tenemos! ¡La skin del humo! ¡Let's go! ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ojo la abuela! ¡Madre mía, la abuela! La abuela millonaria ¡Uh, los dineros! ¡Cuidado! Es que se les escapan Ir detrás de las abuelas, chicos, porque a lo mejor se les escapa un billete No, 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 es broma, es broma Vamos a ver que nos termina tocando más Otra vez la del humo, cuidado porque está El Clinton, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, tío No, 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 Joan, ¿qué digo? Abraham Lincoln, ¿era ese? No me acuerdo exactamente Pero bueno, lo siento, voy un poquito perdido Nos han tocado muchas cositas ya Para empezar, la verdad Vamos a tirar otras 10 ruletas Y vamos a tirar en total 111 Como hemos dicho, ¿eh? A lo mejor conseguimos Todas las skins mucho antes de que nos toque Nos toca por aquí el metal El alienígena de metal Y... No tengo ni idea de qué puede terminar pasando Abraham Lincoln es el morado Es la legendaria esa, ¿eh? Es la legendaria esa Pídele para mí también, macho Vaya boquita ¿Qué dices? Amisco, sí, para ti Para ti, ¿te quieres que te pidan Abraham Lincoln? Te lo pido, ahí está ¡Ja, ja, ja! Es increíble, tío Ojito, la expresión ¡Hola, Andrea! ¿Cómo estás? Casi, casi toca la expresión, graciocha Venga, va Yo quiero el metal ninja, por favor El metal ninja Y la skin del boxeador Esa tiene muy buena pinta Otra vez el nudista Y el profesor de biología No los quiero Quiero lo que quiero ¿Qué es lo que quiero? Enamorarme No me interesa ahora mismo Quiero conseguir las skins ¡Dámelas! ¿Otra vez la legendaria esta, la especial? Tampoco la quiero ¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos, gente! ¡Ya la tenemos! Otra vez la especial ¡Uy, madre mía! Digo, otra vez Le damos un poquito Perfecto Y le damos las gracias a Raúl Por ese follow en Twitch ¡Qué grande! Vamos a darle caña Porque llevamos 20 Y aún quedan bastantes, ¿eh? Podríamos hacer una cosa Podríamos hacer una cosa ¡Uh! Casi toca Podríamos hacer una cosa graciosa Que es la de escape Así puedo tirar rápidamente todas, ¿eh? Pero bueno ¡Ahí tenemos! Queen of Hearts Bastante god Nueva skin Que no teníamos Y a ver que termina tocando La capibara La capibara La capibara Que tenemos más por aquí ¡Uy, uy, uy! A esta la han pegado No, no, sueño Z, Z, Z Madre mía Se viene el emoticono ¡Oh! ¡Uy! Se viene el emoticono Más tóxico del canal, ¿eh? Z, Z, Z Ballesta Z, Z, Z Dime en comentarios A quién me estoy refiriendo con esto ¡Otra vez la skin de Cupido! Esto es increíble No para de tocar Y ojito cao ¡No! Pero bueno Tenemos esta Que no la teníamos tampoco Bastante bien Sinceramente ¡Ojito otra especial! ¡Cuántas especiales! Dos seguidas por aquí La skin de Smoke Creo que les interesa Incluso al propio Stumbleguys De que nos aparezca Más de una vez En la ruleta Para poder probarla Y ver si realmente Está rota o no Porque por lo que yo estoy viendo O por lo que yo voy a terminar viendo Sí Va a estar rota, tío Va a estar rota Vamos a hacer La de tirar Otras 10 Y si no toca ya gran cosa Vamos a hacer la técnica De tirar 111 ruletas Pero De una manera Un poquito más diferente ¡Ay va! ¡Qué guarro ese! De una manera Un poquito más diferente Dándole al escape, ¿eh? F salvadas en Blockdash Welks ¿Tienes vídeo en YouTube, bro? ¿Tienes vídeo en YouTube? ¡Ojito por ahí! Fanfar... Por cierto, ruleta de fanfarrones se llama Hola, porque ayer no hiciste directo Y un beso gigante desde Bilbao ¡Ay, man! Ayer estaba recogiendo las cosas de mi piso Besotes a ti enormes Claro que sí La troda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Héctor, ¿en verdad es gratis? No No va a ser gratis Esto nos lo dan a los creadores de contenido Para poder crear contenido de ello Sin tener que gastarnos gemas, monedas o lo que sea O tener que pedir gemas, monedas y estas cositas, la verdad ¡Ojito a la novia! Ya la teníamos Ya la teníamos Bueno, yo creo que vamos a jugar con las skins que nos ha ido tocando Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal Venga, otra más Vamos, 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 vamos ¡Sí! Ya está No nos toca nada más Llevamos 40, creo Mira, 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 mira Te hago, te la hago, te la hago ¡Toma! ¡Toma! 50 O 60 70 80 90 100 110 110 Y la última La última, a ver qué toca Con lo que toque jugamos, ¿eh? Con lo que toque jugamos Bueno, a lo mejor jugar con puños no estaría mal Pero ¡Ehhh! Madre mía Vamos a ver qué nos ha terminado tocando por aquí Nos ha tocado Bueno, esta que la veremos ahora más tarde Tendremos por aquí el Sensei Firefest Tiene una pintada El Alien también Vamos a jugar con el Sensei Y a ver qué tal, cómo se ve Me gustaría ponerle este color Y a ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal Junto a una expresión que otra que no hayamos probado Por cierto, ¿habéis visto el puño? Este puño es brutal, ¿eh? Y esto me lo voy a poner, obviamente, también Ahí está, perfecto Pues vamos a jugar el nuevo mapa Y a ver qué tal Si podemos ganar partidas o no Es muy fácil, la verdad Así que voy a poner tres mapas De Rush Hour Rush Hour Y ya está Ahí está Ojito a esta skin Oye, qué guapa que está ¡Hala, hala, hala, hala! Con el fueguecito Me gusta mucho Escúchame Pensaba que me iba a gustar menos, ¿eh? A lo mejor se convierte en una de mis favoritas, ¿eh? Fíjate, fíjate, fíjate No seré yo ¡Proplayer! Messi Fíjate, 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 fíjate ¡Fíjate! ¡Bola de humo! ¡Yaus! Qué guapo, tío Qué guapo, chaval A ver, en animaciones Voy a ponerme aquí Esta Todo guapo Ya está Vamos, somos Goku 2.0, tío Somos Goku 2.0, chavales Qué guapo Vamos a probar otra vez esta pedazo de skin Y yo creo que sí, ¿no? Ahora sí Mira, mira Es que está guapísimo, tío Con las pisadas y con todo ¿Cambiaron algo en amigos? ¿Cambiaron algo en amigos? Pues lo verás hoy a las... Ya está En un minuto lo ves, ¿eh? En un minuto lo ves, tío Fíjate, 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 fíjate Fíjate Ala, 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 ala Qué guapo Voy para atrás también Guau 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 Épico Sigamos, pues Vamos a por la segunda Vamos a meterle un puñetazo a alguien, ¿no? Así para que veas también el fuego El fuego Toma Madre mía Sinceramente no me gusta mucho, ¿eh? No me gusta mucho el emote O sea No sé, no me convence No sé ahora mismo cómo es el emote del puño Cómo se ve el puño cuando lo pegas La animación Pero... O sea, la animación sí me convence Lo que no me convence es el dibujo que lo acompaña No sé si me explico El dibujo que lo acompaña No renta para nada tener O sea, es como súper... Está como estirado para arriba, ¿no? Por cierto, esto también lo han cambiado Creo que ya lo he comentado Pero esto también lo han cambiado, ¿eh? Justamente el lobby cuando nos eliminamos todo A ver, este puño es una skin No creo que saquen... No creo que saquen un puño gratis en la ruleta Como habéis visto Por los gajas, ¿sabes? O sea, es una skin que puedes conseguir Si ya tienes el puño O a lo mejor puedes conseguir la skin Pero el puño hasta que no lo desbloquees Hasta que no lo desbloquees, pues eso ¡Efísima, mis bros! Pero bueno No está mal Ruletillas por aquí Nos ha tocado una skin que otra Os traeré gameplay estos días Con estas skins guapísimas Y bueno, nos ha tocado el alien también A ver si sacan la actualización pronto Espero que sea para finales de enero Un poquito antes, maybe No tengo ni idea Pero bueno Hay cositas bastante épicas Sobre todo el nudista Me gusta bastante Así que vamos a darle caña Por cierto, esta skin feísima Para jugar partidas Es feísima, gente Pero bueno No está mal Besotes enormes Beber mucha agüita Y comer muchas verduritas Y yo me despido por aquí ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!